11 secretos de Toy Story 4 que Pixar escondió frente a nuestras narices. Antes de comenzar con el video, quiero recomendarles una excelente aplicación llamada OneFootball. En esta app estarás al día con todas las noticias del mundo del fútbol. También nos sirve para ver los resultados de tus equipos favoritos, estadísticas y seguir el minuto a minuto de los partidos. Te puedo asegurar que con OneFootball no te perderás de nada del amado deporte, ya que te llega la información al instante. Y bueno, recuerda que si quieres saber más de la aplicación, te voy a dejar el link de descarga aquí en la descripción de este video, para que vayas y te la descargues. Pixar reveló dónde encontrar las referencias cuando veas la película. El equipo de Pixar ha revelado los easter eggs, cameos y referencias ocultas que aparecerán en Toy Story 4. Son tantos que será difícil poder localizarlos todos, así que te lo ponemos más fácil, indicándote dónde deberás buscarlos a partir del próximo 21 de junio, aquellos que ya han sido confirmados. Número 1. Fíjate bien en cada rincón de la tienda de antigüedades, porque según el equipo de Toy Story 4, será uno de los espacios de la película donde más easter eggs se dejan ver. Entre ellos encontraremos un pinball, con las estatuas que aparecen en el acuario de Buscando a Nemo. Número 2. El extractor de gritos. En este mismo lugar, se deja ver también un extractor de gritos, de la saga de Monster Inc. Número 3. La moto de Elastit Girl. También encontraremos la moto que utiliza Elastit Girl en Los Increíbles 2, de forma de juguete. Número 4. Recuérdame de Coco. Y en un antiguo gramófono sonará Recuérdame, uno de los temas principales de la película de Coco. Número 5. El carrito de globos. Presta mucha atención al escenario de la feria, porque en esta localización podremos ver El carrito de globos de Carl, que se hizo famoso en la película de Up. Número 6. La furgoneta de Pixaplaneta. Como ya es habitual, la furgoneta de Pixaplaneta también aparecerá en Toy Story 4, pero lo hará de una manera muy inusual, según afirma el equipo, así que no descartes ninguna opción. Número 7. El cameo de Onward. También es habitual que en cada estreno de Pixar incorpore alguna referencia a su próxima película. El equipo ha confirmado que también hará algún guiño al próximo proyecto, Onward, aunque por el momento desconocemos de qué se trata. Número 8. La habitación de Andy. Entre las referencias de las entregas anteriores de la saga, podremos ver el decorado del edredón de Andy, transformado en el logo de una de las gorras que se sortean en un puesto de la feria. Número 9. La guitarra de Coco. Otra de las referencias que ya se han dejado ver, es la que se hace a la guitarra que Miguel coge de la tumba de Ernesto de la Cruz en Coco, y cuyas réplicas cuelgan del mismo puesto de la feria. Número 10. Las emociones de Intensamente. En ese mismo lugar encontraremos también cuatro globos, que hacen referencia a los cinco personajes que representan las distintas emociones de Raleigh en Intensamente. Número 11. Cuadro de Up. Por último, fíjate en las paredes, porque podrás ver con precisión un cuadro con una reinterpretación de perros jugando al póker, protagonizada por los perros de Up y su villano, Charles Munt. Y estos han sido los nueve secretos de Toy Story 4 que Pixar escondió frente a nuestras narices. Esperamos que te haya gustado el video. Si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.